Ok, ¿reaccionó al nuevo job? Parece de Bloodborne Pero era obvio con lo que terminó el parche que estaba escogiendo una nueva arma Pero si lo que se puede usar el tránsito, ¿verdad? El tránsito que se presentó en el tránsito, pero la Xenos lleva a un tránsito. En el final de la Xenos, la Xenos tiene un tránsito. En el tránsito que se ve, el tránsito, el tránsito, la Xenos también tiene una similar posición, con una similar arma. Así que sí, para Endwalker, es Zenos que ha cambiado el trabajo. En el mundo en el mundo, se han anunciado el trabajo de Necromancer, y también se han anunciado que era el Templo Night. Y así, el trabajo de la verdad es que todos se han conocido el trabajo de Necromancer. Pero primero, tenemos una esclusión del mundo premier. ¡Rolle! Vamos a ver, New Footage. ¡Oh! ¿Death Knight o algo así? ¿Será? ¡Oh! ¡Se me vio un berg! Así es como Death Knight o algo así. Tendría que compartir maiming con Stineon. O sea, es mucho. Parece... Samurai. ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se transforma! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Y y y a más! ¡Aah! ¡Ah! Y se llama el otro trabajo de N.Walker. ¡Aah! ¡Ah! 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 Lo ves Se ve muy bien Vamos a terminar esta grabación aquí Y ahorita vemos si hay otra cosa interesante